Música Bafona en particular este año está conmemorando el centenario Violeta Parra como lo está sucediendo a nivel nacional en todas las artes digamos y en especial mostrando la obra Canto para una semilla una obra que surge de haber elegido la musicalización que hizo Luis Advi de los décimas de Violeta Parra que son décimas biográficas que van relatando su vida desde la infancia hasta la adultez Hoy día estuvimos en una vinculación a través de una mediación con estudiantes de danza de la escuela de danza de acá de Río Gallego fue muy bonito el encuentro, realmente valió la pena nos relacionamos mutuamente y hubo una gran participación Música Ya están sonando instrumentos y diré con gran estilo señores denme permiso aquí presento a mi abuelo José Calixto su nombre fue bastante respetado Amistoso y bien letrado Su talento les asombre Más le aumenté su renombre Al decidir muy en breve Tomás entre malte y jueves Procura mostrar su honor Música Musicalmente es una obra muy bien estructurada Tiene la visión de una persona que tenía una visión de la estética musical muy completa Ahora el aporte del bafona Nosotros trabajamos en la obra original Respetamos toda la estructura original de la obra Pero la bafonizamos El sonido que tiene la obra es el sonido del bafona Pero nosotros respetamos la música original Cuando me pierdo en la viña Palmando mis jugarretas Yo soy la feliz violeta El viento me desaliña Como nací pate perro Ni el diablo Emocionada porque te golpea en todos los sentidos Es arte en su estado máximo La expresión que lograron en todos los aspectos Es realmente muestra de un nivel internacional Fue fabulosa Realmente increíble Más de lo que nosotros esperábamos Creo que es algo de que no estamos acostumbrados a ver Una profesionalidad tienen los chicos impresionante Así que bueno Aparte lo bueno de esto fue la afluencia de la gente Que contamos alrededor de mil personas Así que bueno Creo que cumplió las expectativas que se tenían Música Esta gira nosotros la veníamos pidiendo hace mucho tiempo Anhelábamos una gira como esta Sobre todo por la labor que el bafona tiene que hacer No desde ahora Desde muchos años El bafona siempre trata de llegar a los lugares Más apartados de Chile Es maravilloso Poder prepararnos Y fue la primera gira La más potente Donde nosotros estamos compartiendo El trabajo que hicimos todo el año pasado Para traer a este lugar A esta gente tan cariñosa Por ejemplo El canto con la familia de la Violeta Parra Y poder volver a montar Volver a poner en escena La Patagonia Que es una obra que nosotros queremos mucho Porque fue y nació Por cultores de aquí Que fueron a Santiago Y nos entregaron el trabajo Y que nos enseñaron y nos educaron La Patagonia Dar las gracias a Bafona por venir Porque encuentro que son Un grupo folclórico Totalmente completo Que son muy buenos intérpretes La interpretación que dieron Que nos entregaron a todo el pueblo de Porvenir Fue muy emotiva Muy linda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un encuentro maravilloso con nuestra historia Con nuestra historia patagónica Y sobre todo la cultura Selman Que digamos a rayar fue lo mejor para mí Porque una muestra muy linda Con los trajes Con los bailes Se nota que hay un estudio de la cultura Y que el grupo Bafona se ha dedicado a estudiar Para poder después llevar la muestra tan efectivamente a la escena Me gustó mucho Y doy gracias por haber sido partícipe Digamos de este encuentro Y haberme ido con este bálsamo Que me llena el espíritu Porque nuestra cultura es así Es una cultura que nos impregna de la cultura Selma Fue una bonita experiencia De acá de una localidad tan lejana Que venga un grupo de Santiago A presentar su cultura Las tradiciones que hay arraigadas en esta tierra Me pareció espectacular Muy buena actuación En un oasis en medio de La Pampa Tener la oportunidad de recibir este tipo de espectáculo La verdad que se agradece enormemente Es descentralización de la cultura y las artes Para que puedan llegar a estos lugares tan apartados del país Se agradece enormemente A nombre del Consejo Municipal A nombre de mis funcionarios A nombre de toda la comunidad en general De la Comunidad Primavera Este tan lindo espectáculo que ha llegado hasta nosotros Y que sin duda estamos disfrutando de la mejor manera Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Radio Natales CD 117 en la amplitud modulada El Consejo de la Cultura y las Artes Está invitando gratuitamente a todos los natalinos Para compartir esta jornada Canto para una semilla Nada menos que el ballet Bafona Estará presente en el Polideportivo Esta tarde en Puerto Natales La naturaleza Bafona La naturaleza Bafona En términos de montaje itinerante Eso yo creo que explica bien En el sentido de que la misión nuestra Es trasladarnos con facilidad Y para llegar a los lugares más difíciles De menos acceso a la cultura Tenemos que desarmar y armar Algo que funcionalmente sea lo más práctico posible En el sentido de que no tienen que ser grandes volúmenes Todo lo que es ni mucho peso El montaje es que estamos demorando Con la práctica que tienen los muchachos Que se han ido especializando Cada vez nos vamos desarrollando nuevos métodos Nuevas formas de hacerlo más rápido En dos horas Dos horas estamos armando No tenemos grandes inconvenientes La idea es dar una función diaria Y ahí están contabilizados los tiempos de montaje Los tiempos de ensayo, de llegada Las comidas El check-in en los hoteles Entonces es muy poco el tiempo que tenemos Y todo está relacionado Llegando la primavera La esquila va a comenzar Las ovejas llegarán a la fiesta de la lana Descuntando la mañana La faena va a empezar Los peones a trabajar Con alegría y con ganas Contento de estar en la estancia Va llegando la peonada Comienzan a faenar Con tijeras afiladas Lo había visto yo por televisión Pero ver en persona es muy distinto Esto lo veo real El trabajo que ejecutan Y con amor propio Muy lindo Pocas veces Llegan espectáculos A una zona extrema Como la nuestra Por eso que yo quisiera Agradecer este tremendo espectáculo Que Bafona nos ha brindado Cuando uno ve a los niños Cuando ve La familia de Tarina Disfrutar de un evento de este tipo Uno no tiene más que agradecer Porque finalmente la cultura Concita mucho interés En esta zona de nuestro país La primera vez que vi Bafona Tenía 13 años Creo que fue Acá en Puerto Natales Este lugar ni siquiera efectiva Fue en otro lugar Y fue una experiencia súper buena Por lo mismo vine hoy A recordar parte de eso Fue sencillamente genial Más o menos hace 20 años Que estuvo el Bafona aquí En este mismo escenario En este mismo local Bueno, los años han pasado Y hoy día tenemos la suerte ¿No es cierto? De este regalo De poder tener el Bafona aquí Sobre todo pensando En nuestras comunidades No se olviden que estamos En Laguna Blanca En medio de la Patagonia Entre Montalén y Puerto Natales Entonces esto marca un grito especial Me parece muy bien Que estén trayendo cultura A las comunas Y que se estén preocupando De, bueno De traer esto tan lindo A todos nosotros Muy, muy bonito Precioso Sus notas son contagiosas Cantemos el chamamé Sus notas son contagiosas Cantemos el chamamé ¡Gracias! 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 El Consejo Nacional De la Cultura y las Artes Una vez más Ha puesto Uno de sus elencos Estables Para el acceso Y disfrute De toda la población De la región de Magallanes Y Antártica chilena En una itinerancia Del Bafona Por la Patagonia Chileno-Argentina De más de 1.500 kilómetros Y una respuesta Del público Fabuloso Como director regional Estoy muy agradecido De mi institución Y de todo el público Que nos acompañó En esta notable gira Del Bafona 2017 Bajo la dirección artística De Juana Millar Dejo con ustedes A Bafona Yo soy la feliz Violeta Y empiezo a amar la guitarra Y donde siento una farra Allí aprendo una canción El homenaje a la Violeta Parra La verdad que es emocionante Así que supera todas las expectativas Y ustedes han visto Porque el público Ha respondido Cien Hay gente Que quedó afuera Que no pudo entrar Así que ojalá se repita Y dar gracias A Cultura Que hizo el esfuerzo Para poder traerlo Me encanta poder ver esto así Expresado de una forma tan distinta Como es a partir del baile Y la música Que es mucho más fácil De repente De tragarlo De digerirlo Que por medio de la lectura Nos vamos con el corazón llenito Felices Y que la gente Siga vibrando Con lo que nosotros hacemos Así es que Nada pues Ojalá es que no pasen Muchos años Como dijeron por ahí Y que Bafona vuelva a venir Y entregar El arte Maravilloso Que lo hacemos Con todo el corazón Y el alma Se abrazan los continentes Por este momento Que surja una perdidumbre De lágrimas De alegría Se baile y canta por día Se acaben las pesaduras Se baile y canta por día Se acaben las pesaduras Se acaben las pesaduras Se acaben las pesaduras Se acaben las pesaduras ¡Veis! ¡Veis!